De El Jardín Sin Límites Esta tarde el jardín Esta tarde el jardín es una huella de la mirada de un muchacho ausente Jardín quieto en la luz de la memoria Avanzo por la senda y no la piso Entre los lauros y los abedules Me filtro, mas no existo No se mueven a mi paso las hojas Soy tan solo un fantasma Perdido entre las sombras de un recuerdo Era un joven tranquilo Cierto día habitó este jardín Miró las masas de los cedros meciéndose Los arbustos en flor que se agitaban Y los caminos serpeantes Siguió una mariposa Liberó algún insecto Acarició los pétalos de la flor del manzano Contemplaba la danza de las hojas El cambiante esplendor de los colores El juego de las ramas El vaivén del columpio Todo el jardín giraba Bailaba lento y leve Iba abriéndose puro Floreciendo Quizá en su honor El joven ya no existe Y esta tarde el jardín Quizá es tan solo El instante parado en su mirada Cuatro ¡Cuatro! Quizá siempre